En octubre, la línea a la cual yo trabajo, y muchas líneas lo vivieron, se hizo una medición para incrementar el tema del subsidio. ¿Qué hicieron las líneas cuando fueron a medir? Esto fue en octubre del año pasado. En distintos meses, pero... Pero del gobierno anterior. Del gobierno anterior. El señor Seremi está involucrado hasta las patas. ¿Por qué? Waldo Valderrama. Waldo Valderrama, con nombre de amigos. ¿Por qué? Porque a él se le denunció que la línea 119 colocó un aseador a una cuadra de la empresa donde nosotros trabajamos, donde hacemos el transbordo, colocó un aseador en la calle. El aseador se subió a barrer la máquina, así siendo que la máquina venía aseador. Y colocaba un adhesivo. De eso yo lo pude constatar, y tengo videos de eso. ¿Un adhesivo por fuera de la máquina? Por fuera de la máquina, justo donde va el número. Y donde iba el fiscalizador. Primero, las primeras mediciones le colocaba el número 119. En la segunda medición le colocaron un adhesivo azul. Muchos conductores, en contra de esto que están escuchando, y me dio por seguir las máquinas. Y las grabé, irresponsablemente con mi celular empecé a grabar, pero tenía que hacerlo. Y me di cuenta que en el sector del jumbo se subieron 7 personas en nacionalidad colombiana, de piel negra. No, no. Es forma de identificarlas, no es una forma de racismo. Y lo seguí, particularmente la máquina 7 la grabé. Y la máquina llegaba al terminal de buses, se detenía, bajaban estos ciudadanos colombianos, incluyendo los aseadores de la línea, que son como 3 o 4, subían a la máquina, esperaban al frente, pasaban a la línea 119, sin el adhesivo. La dejaban pasar. Y la dejaban pasar, y tomaban la máquina que traía adhesivo, y subían. Yo saqué la cuenta, la línea 119 tiene 313 salidas en el día. A 23, porque fueron 23 ciudadanos que contrataron. A 23 usuarios, incrementa 960 aproximadamente usuarios en el día. Esta denuncia se hizo al señor Waldo Valderrama, el señor Waldo Valderrama no hizo nada al respecto, pero sin embargo mandó a fiscalizar. Nuevamente, al mandar a fiscalizar nuevamente, se constata el hecho. ¿Por qué se constata? Porque de lo contrario no se hubiese mandado a fiscalizar nuevamente. Pero sin embargo, el punto 8, si no me equivoco, de la ley 20.068, indica que al ser sorprendido adulterando la medición para el incremento del subsidio del transporte de cualquier región, se debe exigir que esa remuneración que reciben los empresarios se tiene que quitar inmediatamente. Cosa que no sucedió con el señor Waldo Valderrama. Y no es menor. Que hicieron las mediciones un día domingo. Sí, un día domingo, un día domingo que no trabajo y me alertaron nuevamente. Esta vez, ya que fueron sorprendidos las líneas 119, no colocó adhesivos. ¿Pero qué hizo? Las máquinas, en vez de salir a 7 o 8 minutos, como era día domingo, mandaban la máquina con el medidor a 30 minutos. Es decir, que se juntara mucha gente para... Y la máquina de atrás, a 6 o 7 minutos vacía, sin medidor, y justamente subían a los medidores solamente a las máquinas de la empresa. Entonces, yo hice la denuncia, el Ceremia de Transporte, ¿qué hizo? Hice una nueva medición, donde nuevamente la burlaron, y hoy en día el Ceremia de Transporte está trabajando con los empresarios, asesorando con boletas de honorario, cosa que parece... Bueno, eso está exento de la ley, por supuesto. El ex Ceremia de Waldo Valderrama ya está trabajando, asesorando a las empresas que le tocó fiscalizar. Él se acercó a la empresa a ofrecer sus servicios de asesor. Entonces, a nosotros nos causa mucha curiosidad, porque un Ceremia del transporte no puede estar trabajando con los empresarios que él tenía que fiscalizar.